Cuando te diga por el chat que abras el regalo, ¿vale? Tienes que partir de aquí para adentro, ¿vale? Vale. ¿Que lo abro? ¿Con la espada? ¿O con el pico? Con pico. Madre mía. ¿Vale? ¡Oh! A ver, espera, espera, feliz. Cumple, mejor amiga. Aquí tienes tu regalo, espero que te encante. ¡Oh! A ver, diamantes. Imagen. Un código, chicos, un código. 7458. ¡No, no! Es un bitanglip para Ariana Grande, no me lo creo. ¡No, no, no! Vamos a ver a Ariana Grande, chicos. 7458. ¡Uy, espera, que lo he puesto mal, tengo los nervios! ¡Ay, entrad, entrad, vamos! ¡Hola, Bijín! ¡Hola! ¡Hola, chica! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola de vosotros, Bijín! ¡Hola de vosotros también! ¡Ariana! ¡Ariana! ¡Feliz día, Bijín! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bijín! ¡Estás mi fan, ¿no? ¡Sí! ¡Oh! ¡Gracias, gracias, Bijín!